Con miras al 2020, el Grupo Protec prevé implementar nuevos servicios y avances en materia de tecnología para sus clientes. Nosotros estamos en un proceso importante de incorporar una visión un poco más amplia en los servicios que estamos dando a los clientes. Nosotros tradicionalmente en toda la historia del grupo hemos trabajado en la seguridad, en el cuidado, en la contención, en la asistencia. Y desde el año 2020 queremos dar un fuerte énfasis a todo lo que tenga que ver con el confort. Aparte de cuidado, también vamos a sumar todo lo que es confort, desde la tecnología en casas inteligentes, casas eficientes, que nuestros clientes puedan tener la posibilidad de controlar todo el entorno que les sea interesante.